El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, dos al pecho, uno arriba, saludo motero. Con la conducción y la dirección general de José Velázquez Pereira, en el máster de sonido Margarita Sánchez, con emisión también de Juan David Rojas, estamos aquí presentándoles el programa de Impacto, el defensor de los motociclistas, con los titulares de las principales informaciones del día. Hoy en la Vuelta a Santander, el viernes, perdón, un policía, en contravía, estrelló a una ciclista y le fracturó la tibia y el peroné. La caravana ciclística Por más de un mes, deberán solicitar a su operador de la pila el cambio del código de cotizante. Se cambió la planilla pila, planilla unificada para aportes en salud, pensión, riesgos laborales y profesionales. Aquí les contamos cómo, según John López de Oriente Noticias. En el barrio Mutis, así fue el rescate del cadáver de un muchacho que el fin de semana se había desaparecido. Había ido a echar una orinada al pie de un barranco, pero como estaba borracho, se fue de cabeza y al parecer cayó a un abismo, se golpeó una pierna y murió. Este es el finado. Se realizó un sellamiento a una casa del sector de Ciudadela Villamil. En Quirón, en la Ciudadela Villamil. Encontramos en efecto toda la situación. Cerraron una casa de lenocimio que funcionaba como una casa de masajes. Allí prostituían a menores de edad, según la información. Sí ha estado atenta, revisando, sin embargo, creen que falta aún más presencia por parte de las autoridades. Detrás mío está la Escuela Carlos de Este Foco. Así es como los delincuentes vendían droga en una urbanización de en Piedecuesta. En el barrio San Carlos, al lado de la Escuela Los Gíbaros, robaban y atracaban. La comunidad pide más seguridad. Se ponen casi 30 muchachos. Van a hacer el pago de sus aportes vía internet. Así deben pagar los trabajadores independientes los pagos a los aportes y salud y pensión y para fiscales. En Bucaramanga, una banda de delincuentes se dedican a atracar clientes de restaurantes. El domingo atracaron a un mayor retirado de la policía que disfrutaba con su familia de un almuerzo. Estas son las fotografías de la moto en la que se desplazaba un ciudadano en la vía Bucaramanga-Cúcuta, donde al parecer el motociclista tuvo de manera imprudente una tractomula que bajaba y lo aplastó entre sus ruedas. En Piedecuesta, desocupados pueden conseguir trabajo en oficinas de empleo de la alcaldía. ¿Cuáles son las opciones laborales que hay para los piedecuestanos? En Jirón, una casa en la Ciudadela Villamil funcionaba como sitio de masajes para menores de edad, pero prostituían a las niñas. Fue asesinado José Rafael Quiroz Mejía, de 46 años. En San Gil, la policía capturó una mujer y nueve hombres que vendían droga. Esto fue en el municipio de Barichara, en donde especialmente los turistas eran los clientes preferidos de esta banda de delincuentes. En la carrera 15, con calle 31, fue asesinado un habitante de la calle. Y aquí también la policía capturó al rata rompevidrios que estaba haciendo de las suyas en varios sectores de Bucaramanga. Con este punzón rompía los vidrios de los carros. En Plato Magdalena, 17 socorranos resultaron heridos al accidentarse el bus en el que viajaban hacia las 4 de la tarde. En Piedecuesta, en el barrio Ollo Chiquito y Divino Niño, la policía le aplicó extinción de dominio a dos viviendas, dos casas, donde desde hace tiempos estaban en proceso para extinguirles la propiedad, ya que vendían droga a los viciosos. Este ladrón fue capturado al intentar robar a una mujer, bien por los policías, que le mostraban la cara porque al parecer este rata ya había hecho de las suyas. Y sus víctimas preferidas eran las mujeres, bien por los policías, que grabaron y le mostraban la cara a este rata sin vergüenza. Por eso la comunidad, que ya ha sido afectada por este sujeto, debe imponer la denuncia. Seguimos aquí en Impacto, el defensor de los motociclistas. Estamos aquí, saludo motero para los televidentes. Después de la pausa, estos son los anunciantes a los que usted debe comprarle. Estos son los clientes en donde usted debe ir a decir que va de parte de Impacto. Saludo motero, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero, dos al pecho. Saludo motero, dos al pecho. Saludo motero, dos al pecho. Espumas Entender presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo, el único colchón patentado con efecto resortado sin resortes. Con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo. Y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta sí lo asesoramos. Cúmprele a Espumas Entender. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque Esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Forplas, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de La Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplas. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santanderiana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Forplas. Fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Forplas. Feria de las dos ruedas 2017. El evento más importante de la industria de la moto en Colombia. 400 expositores. 30 países invitados. 6 pabellones. 37 mil metros cuadrados de exhibición. Lanzamiento de las principales marcas. Ruedas de negocios. Exhibiciones deportivas. Espectáculos y mucho más. Mayo 4 al 7 en Plaza Mayor Medellín. Organiza a Prisma. Seguimos en Impacto. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero a los televidentes. En la vía entre San Gil y Villanueva se desarrollaba la microválida de ciclismo en el departamento de Santander. Pero resulta que unos policías o un policía inexperto que conducía una motocicleta se devolvió en contravía y a mucha velocidad y se estrelló de frente o hizo estrellar de frente a esta niña motociclista a quien le fracturó la tibia y el penoreo de una de sus piernas. El accidente en que resultó herida la ciclista Laura Sofía Pérez se presentó en medio de la primera etapa de la microvuelta a Santander que se desarrolló en el sur del departamento. Mientras transitaban por la vía entre el municipio de San Gil y Villanueva. Mami, ¿cómo se siente? Mami. Una de las motocicletas que hacía parte del esquema de seguridad de la caravana ciclística, lamentablemente cuando retornaba a recoger otro de los grupos de niños que estaban compitiendo, se encontró con esta niña en la vía y sufrió el aparatoso accidente donde esta niña se vio afectada. Según las versiones de los testigos, el incidente se presentó cuando en medio de la prueba ciclística una patrulla motorizada de la Policía Nacional circulaba en sentido contrario a la ruta cuando impactó de frente a la deportista. De inmediato se estabilizó la niña, se logró la conducción a centro asistencial en San Gil donde recibió la atención oportuna e inmediata y se recuperó plenamente la niña de sus heridas. Estamos muy atentos y estuvimos muy atentos a su evolución y al acompañamiento tanto de sus padres angustiados como de la niña para verificar que su desarrollo sea el mejor y pueda retornar nuevamente a las vías ciclísticas. ¿Cómo se le está inflamando la pierna a la niña? Producto de este accidente, Laura Sofía sufrió una fractura de tibia y peroné siendo remitida al Hospital Regional de San Gil donde fue intervenida quirúrgicamente y hoy se recupera satisfactoriamente de sus heridas. Producto de este accidente, Laura Sofía sufrió una fractura de tibia y peroné siendo remitida al Hospital Regional de San Gil. En el parque Bolívar a don Raimundo Castellano. Y a doña Marta, nos encontró de Casa Roca, doña Marta Eugenia Roa. Bienvenido, qué bendición de encontrarlos allí. Saludos también para el alcalde Quimba. Quimba era lo que le decían al alcalde, al Rodolfo Hernández en el Colegio Santander. Le decían Quimba porque él era un lanzador de jabalina. Y en esa época, en la época en que el ingeniero Rodolfo Hernández estaba en el colegio, hacía parte del equipo de deportistas del Colegio Santander, junto con el ingeniero Aurelio Prada, el otro hermano del ingeniero Aurelio. Y también de parte de Raimundo Castellanos, que era compañero de él también. Y le decían Quimba al alcalde Rodolfo Hernández. Ya le tenemos. Bueno, hay más televidentes que están en sintonía con nosotros. Pero primero vamos a decir quiénes pagan. Pues Suzuki, donde usted debe ir a comprar la motocicleta que a usted le gusta. Hay la Suzuki GS 125. ¿Cuánto vale? 5 millones 120 mil pesos. El SOAT 410 mil pesos y la matrícula 119 mil 300. Le hacen crédito directo de contado y sin interés. La cuota inicial es de 1 millón 300 y las cuotas, 24 cuotas de 253 mil pesos para que usted no se quede sin comprar moto. ¿Cuál otra moto tenemos? Tenemos la GSX-R. GSX-R 125. Vale 5 millones 322 mil. La moto le queda en cuotas mensuales, cuota inicial de 1 millón 500 y 24 cuotas de 252 mil pesos. Por eso aprovechen todos los almacenes Suzuki en Florida Blanca, Pidecuesta, Quirón, Bucaramanga y Florida. Ya saben ustedes, Suzuki. Yo les recomiendo también en la carrera 15 con calle 24, en Suzuki Mondocross y en Suzuki Motoriente. En la carrera 27 con calle 51. Seguimos. Los cotizantes deben cambiar. Ya no se puede hacer manualmente ni llenar la planilla, sí, sino de manera electrónica, desde una aplicación o desde un computador. Para cotizar o para pagar la cotización, ahora se paga anticipado, ya no vencido. La aplicación debe descargarse también según las mismas autoridades que tienen que ver con esto del sistema de salud y pensiones. Pero aquí lo explica mejor John López. A partir de la fecha, los colombianos que pagan aportes como cotizantes independientes y que estén contratados bajo la modalidad de prestación de servicios por más de un mes, deberán solicitar a su operador de la pila el cambio del código de cotizante. De esta forma, quienes tengan contrato de prestación de servicios y ganen desde 9 millones 200 mil pesos, deberán hacer el trámite a través de una planilla electrónica. Es de resaltar que este cambio será gradual, pues a partir del mes de junio, quienes ganen desde 7 millones de pesos, serán incluidos en el nuevo trámite y en el mes de diciembre, quienes ganen desde 2 millones de pesos. Además, en la estructura de la pila, fueron adicionadas la fecha de cada una de las novedades laborales como ingreso, retiro, suspensión o licencia no remunerada, además de las vacaciones, variación del salario, incapacidad por enfermedad laboral y licencias de maternidad. Bueno, grave la situación, ¿no? Ahora sí se nos puso difícil, pero después de que uno le coja el tiro es facilito. ¿Con qué vamos? Vamos, con lancé un cámaras y alarmas. Yo ya instalé el propio sistema de seguridad en mi casa, por eso es importante que usted vaya a lancar cámaras y alarmas e instale cualquiera de estas cámaras para que usted vigile su casa, su negocio. Puede por internet las 24 horas, los puede ver desde su celular, porque usted no sabe en qué momento se le metan los ratas a robarle. La cámara IP, llegó la línea IP, una gran variedad de productos que le ofrecen facilidad de instalación bajo costos y mayor accesibilidad. Llame ya a lancé cámaras y alarmas en el Centro Comercial Bucacentro o Centro Comercial Gratamira. Usted se puede ganar este espectacular van por compras iguales o superiores a 400 mil pesos. Usted puede ganarse esta espectacular camioneta con una boleta que le den y la deposita allí mismo. En un sorteo que se va a realizar próximamente, libre de impuestos, la camioneta van que le regala lancé. Seguimos. En el barrio Mutis, ¿cómo fue que rescataron a un muchacho de nombre Giovanni, de profesión zapatero, un gordito? ¿Cuál era el muchacho que murió? Miremos primero el muchacho. El muchacho estaba tomando. Se fue a orinar y se le perdió el equilibrio tal vez de la pea. No se sabe qué fue lo que pasó. Lo cierto es que el muchacho se fue hacia el abismo. Al parecer se golpeó con una piedra y mire cómo fue el rescate del cadáver según este video que nos envía a denuncias ciudadanas de Bucaramanga. Aquí cuando las autoridades, el cuerpo de bomberos, los organismos de rescate, habían llegado hasta el fondo de la cañada, hasta el fondo del abismo. Y lograron sustraer el cadáver de este muchacho de nombre Giovanni, un zapatero que se puso a beber el fin de semana y se fue al abismo. No aparecía el zapatero, sus compañeros no se dieron cuenta en qué momento cayó el muchacho al abismo. Y lo cierto es que lo encontraron muerto gracias a que un balón de fútbol se fue en la cancha del Mutis y se fue hacia el abismo. Y al irse hacia el abismo, pues, cuando el muchacho encontró el balón, también encontró el cadáver de una persona que estaba tirada en el fondo de esa profundidad. Por eso, llamaron a los bomberos y a la policía y de inmediato se procedió a la labor del rescate. Seguimos en impacto. La perfumería de químicos y sabores, qué belleza, qué delicia, en la calle 332694, junto al semáforo de la 27, para que usted adquiera las versiones de los perfumes famosos en químicos y sabores de la perfumería, porque son expertos en la materia. La perfumería 6323513, la perfumería de químicos y sabores, ya saben ustedes. Seguimos en impacto. En Bucaramanga fueron capturados los dos sujetos que intentaron matar a otros dos con antecedentes. Eso ocurrió en la carrera 15, con calle 23, al frente del banco de vivienda. En la Comisaría de Familia, Secretaría del Interior y Policía Nacional de Turismo, se realizó sellamiento a una casa del sector de Ciudad de la Villa Mil, que funcionaba como spa terapéutico, en el que laboraban menores de edad. Encontramos en efecto toda la situación por la medida de la cual se pudo demostrar que se estaban ofreciendo servicios de explotación sexual. Eso se obedeció a la estrategia que estamos iniciando de proteger a nuestros niños y niñas y adolescentes de la explotación sexual y de trata de personas. Esa fue la razón por la cual Migración Colombia nos acompañó junto con Policía de Turismo. Gracias al llamado de la comunidad y continua investigación, se logra dar con este resultado positivo que mediante la reactivación del Comité de Explotación Sexual Comercial en Niños, Niñas y Adolescentes y Trata de Personas, se trabaja para erradicar ese flagelo en el municipio. Vamos a intervenir todos esos lugares que por información de la comunidad están funcionando como espas aparentemente, como sitios de masajes, pero se está evidenciando que se está ejerciendo la prostitución en esos lugares. Al requerirle la documentación no presentaron ningún documento, ningún soporte que legalizara la actividad comercial que allí se desarrollaba. Y es así como aplicamos el Código Nacional de Policía con un cierre temporal de establecimiento, mientras que solucionan la legalidad de ese establecimiento. La administración seguirá trabajando por proteger los derechos de los menores del municipio y de esta manera brindar protección a cualquier acto que afecte la integridad de ellos. Tenemos otras denuncias y llamados de la comunidad y sé que también el llamado es a eso, es a que por favor se comuniquen con la Secretaría del Interior, que se comuniquen con nosotros a fin de poder identificar dónde se están presentando estas situaciones, que nos denuncien si nuestras niñas, niñas y adolescentes están siendo explotados sexuales. Felicitar a la comunidad además de Girón que se ha visto cómo se ha generado la cultura de la denuncia, ya no nos da miedo denunciar y precisamente por eso es que las autoridades somos más efectivas para contrarrestar todos esos flagelos que se nos presenten en nuestro municipio y darle resultados oportunos a la comunidad. Bueno, qué bien, qué bien por la Policía Nacional, especialmente la Policía de Girón, Capitán Carlos Ardila, excelente, buen trabajo que ustedes hacen. Y esto gracias a que la comunidad es la que está denunciando, porque en muchos barrios, en Bucaramanga, en Pidecuesta, en Girón, resulta que hay, ¿cómo se dice? Hay supuestas casas de masajes y usted ve que llegan muchos hombres y llegan ñeros. Cuando le llega a usted una casa de masajes y le llegan ñeros, le llegan desechables, ¿quiénes van a visitar a los poporufas? Pues la mayoría que los visitan son delincuentes. Entonces, ¿qué pasa? Allá venden drogas, se pueden formar balaceras, usted puede quedar en medio de una bala perdida, por eso denuncie cualquier situación de estas que se presente porque su familia, sus hijos o usted mismo puede ser afectado. Y vea cuando, como lo decía el Capitán Ardila del municipio de Girón, cuando usted denuncia, la policía hace un buen trabajo. Qué bien, felicitaciones. Seguimos en impacto, ¿en qué vamos? Con carbón y leña, porque es que carbón y leña tiene delicias. El almuerzo de carbón y leña es espectacular. Hoy almorzamos mini bandeja paisa, en los almuerzos caseritos, 8 mil 500 pesos. Una bandeja con chicharrón, una bandeja paisa con carne molida, con frijol, con huevo frito, con tajadas de maduro, con arrocito. Qué delicia. Bandeja paisa. Y mañana, ¿quién sabe cuál será el menú? Por eso vaya usted y disfrútelo, conózcalo. En la Carrera 27, con calle 50, frente al Parque Turbay, las bandejas paisas, las comidas, como estas puntadeancas, son deliciosas. En Girón, en Florida Blanca, perdón, no hay. Esto es solamente en el Parque Turbay y en las noches, en el Muti. Seguimos. En Pidecuesta, en el barrio San Carlos, al lado de la escuela, los íbaros venden droga y lo triste es que se ven fumando y después salen trabados. A atracar, a robar y la inseguridad es tremenda. La alcaldía no ha podado los árboles. La luces de, bueno, la empresa que hace la iluminación en Pidecuesta tampoco ha colocado las luminarias. Y eso representa para que de noche las personas que llegan tarde a trabajar o que tienen que salir en la madrugada se expongan su vida a que los atraquen, a que los roben o a que les metan una apuñalada. ¿Por qué? Porque allí hay vicio. Por eso es importante que usted denuncie las placas de las motos, los nombres de los ñeros y las direcciones donde se expende vicio. Sin embargo, creen que falta aún más presencia por parte de las autoridades. Detrás mío está la escuela Carlos Vicente Rey. Esta escuela está muy cerca a uno de estos focos y esta es la denuncia que tienen las comunidades al respecto de este foco de inseguridad. Por lo menos hay unas farolas que no funcionan. Hay unas farolas que prenden muy intermitentemente. Y la falta de la poda de los árboles también obstruye mucho la luz. Uno de los puntos que denuncia la comunidad está cerca de la escuela Carlos Vicente Rey, donde dicen es necesario que se tomen acciones para cuidar los pequeños de esta institución y no permitir que sean abordados por los delincuentes. Todo el paredón del salón comunal es constante que baja en 10, 15, 20, a veces se reúnen casi 30 muchachos a consumir ahí. En algunas ocasiones salen fumándola por el camino. Entonces todos los vecinos de aquí preocupados con el asunto se llama a la policía. Hicimos el ejercicio muy cuidadosamente y en una ocasión llamamos a la policía de Piedecuesta y los teléfonos siempre sonaban ocupados. De otra parte, el tesorero de la Junta de Acción Comunal dijo a Oriente Noticias que están al tanto de las denuncias y trabajan para que prontamente sean atendidos sus requerimientos. Estamos haciendo las gestiones, el cual ya nos instalaron cuatro postes en la 1NC, que es una de las cuadras las cuales está muy demasiado oscura. Aquí por los lados de la escuela, ya en la semana anterior vino la electrificadora de Santander y tomó los cuatro puntos en el cual hay mucha oscuridad y es en el sitio donde se están presentando estas irregularidades con la delincuencia. Los habitantes de este sector... ...Besga, excelente trabajo, trabajo periodístico, muy bien, John. Hay que estar del lado de la comunidad, así como su papá, el viejo Pastor Vesga. Saludos para el grupo Britney Show, su solución musical, Fernando Linares. Usted puede llamarlo a 648-77-19 también para animar eventos, para hacer promociones como la que lo tenían haciendo el sábado, el domingo, perdón, en la despensa de San Agustín. Tenían a don Fernando Linares, Britney Show, repito, 315-257-9017 para que los llame. También saludos para los amigos y amigas de Suzuki, Mundo Cross, en la carrera 15 con calle 24, para Laura Mantilla, Legis Beleño, para Edgar Serrano, Edison, Edison, o Edison será, bueno, Edison Serrano, para Maliver Perea y para Jorgin Camacho que nos está sintonizando y por supuesto Javier Amaya. Saludos para todos ellos. Seguimos. El mecánico, para que usted apunte este teléfono porque usted no sabe a quién se lo tenga que recomendar cuando se quede un carro varado, cuando no le prenda, cuando esté perdiendo la fuerza, cuando haya que cambiarle la correa de los tiempos, cuando se le trabe la caja, cuando no prenda en la mañana porque tiene los inyectores sucios, vaya el mecánico. Apunte este teléfono, 317-684-4508. Por ejemplo, limpieza de inyectores, prueba de sensores, ahora también mecánica de motos en el mecánico, 317-684-4508. Seguimos en impacto. Así deben pagar, aquí les vamos a explicar, porque con eso de la pila, póngale cuidado esta información que nos entregan de Oriente Noticias, que dirige Paola Romero, porque es que si usted le pone atención, usted no va a tener problemas para seguir los pasos de cómo es que debe pagar en la planilla la única, la pila, la salud, la pensión, la prestación, bueno, todo lo que tenga que ver con ese tema de los aportes que uno tiene que hacer en seguridad social. Es Lina Latorre. Trabaja como independiente hace 8 años. Como Lina, desde hoy, los colombianos deberán hacer el pago de sus aportes vía Internet. Quisimos acompañarla en este proceso para que pueda pagar su salud, pensión y parafiscales y así pueda recibir su sueldo. Para iniciar el procedimiento es fundamental. Paso 1. Tener una cuenta bancaria, débito o crédito. Paso 2. Solicitar a la entidad financiera su segunda clave. Funcionarios de la entidad le harán preguntas muy importantes. Paso 3. Saber qué operador de pagos tiene normalmente, aportes en línea, mi planilla, soy, fedecajas, asopago, entre otros y después registrarse. Paso 4. Una vez realizado el registro, se hace clic en incluir planillas. Se busca la planilla del mes que va a pagar y selecciona PSE. Después, hacer clic en continuar. Paso 5. Luego, digita el correo que está registrado en su entidad financiera. Luego, se hace clic en continuar el pago. Selecciona el banco en que realizará la transacción. Digita sus datos y su banco debita automáticamente la suma correspondiente al pago de su obligación. Finalmente, si es usted una persona impaciente, le recomendamos contar con el tiempo suficiente y una buena red de Internet. Recuerde que la paciencia es de sabios. ¡Gracias! 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 laboral a todos los habitantes del municipio. Hoy se está manejando la parte de guardas de seguridad y la parte de operarios. Hay más de 15 perfiles más que en el transcurso de la semana vamos a ofrecer, como lo son conductores, como lo son auxiliares de la bantería, oficios varios, servicios generales, cocineros con diferentes empresas que están vinculadas con nosotros. En los documentos los usuarios piden un fichito, estamos atendiendo desde las 7 de la mañana hasta las 12 de mediodía y en las horas de la tarde de 2 a 4 de la tarde en cuestión de registro. Por el momento estas personas estarán... Esto es lo que tienen la oportunidad las personas que estén sin empleo de tener un buen puesto de trabajo en pie de cuesta. Seguimos. Un saludo para el teniente Jonathan Calderón, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte de la Metropolitana de Bucaramanga, porque tiene un excelente trabajo con todos sus hombres, con el grupo de sargentos, subintendentes, intendentes y patrulleros. Qué bien, comandante teniente Calderón, por ese buen trabajo que viene realizando en contra de la piratería y también por lo que usted viene haciendo en contra de todos esos desordenados que quieren hacer lo que les da la gana, estacionarse donde quiera. Taxistas como los que se parquean en la entrada del cacique, como los que se parquean también en la entrada al centro comercial, bueno el cacique ya lo dijimos, y también en la entrada de la UDES, en la carrera 27, en el centro, los motopiratas. Yo no estoy en contra de los mototrabajadores, estoy en contra de los mototaxistas que son unos degenerados sinvergüenzas, que se atraviesan en las esquinas, que parquean mal y que además hasta se orinan y fuman marihuana en la calle. Son miserables y así pretenden llevar tente. Y vaya a mirar en los cascos, parecen un cliadero de piojos, una matera de marihuana, increíble. Pero esto pasa y bien por el teniente Calderón y todos los hombres de la Policía de Tránsito y Transporte, a Murillo, al patrullero Méndez, al Tolosa, bueno en fin, tantos muchachos que están en la Policía de Tránsito y Transporte, bien por ese trabajo. Seguimos. Ay, que dice el teniente que va a estar en cuenta con los horarios donde están haciendo desorden estos señores. Saludo para Olga Peñalosa, que está en sintonía en el barrio Villa Carolina Primera Etapa, bueno allá hay de todo por ese barrio. Y saludo motero para un televidente de Girón, no me dice quién es, pero bueno, está en sintonía en este momento. Y ven, muchas personas que inclusive hasta hablan mal de José Velázquez, pero no me importa, que Dios los bendiga y les dé el doble de lo que ustedes me desean. Todo el Señor se los multiplique. Si usted me desea lo bien, lo bien. Si no, bueno, usted también, Dios se lo multiplique. La perfumería, qué rico es el perfume, qué rico es la fragancia que yo uso. ¿Por qué? Porque ahora la compro más barato y es más rica. Porque son versiones de perfumes famosos en la perfumería de la calle 362694, allá en Químicos y Sabores, donde son expertos en la materia. No se confunda. No es que diga, no, es que la perfumería que queda en mi barrio o que queda en tal parte es la mejor. No, cuidado. Usted puede salir oliendo como si estuviera acabando de salir de urgencias, saliendo a alcohol barato, oliendo a alcohol barato o como si saliera de una funeraria, oliendo a muerto, oliendo a formol, porque el perfume que le prepararon a usted no es el más adecuado. Por eso yo le recomiendo que solamente vaya donde los expertos. En la UDES, a propósito, mire el desorden que forman los taxistas en la entrada de la UDES en la Glorieta. Y aquí hacen lo que les da la gana. No hay poder, no hay autoridades. Gracias a Dios, la Policía de Tránsito y Transporte llega, pero escuchemos todo lo que nos dice nuestro reportero. Deja el comienzo. Buenas tardes. Afuera se me colabora con Tránsito. Que veas que están todos los taxis aquí parqueados y no hay espacio para nosotros parquearnos. Que nos haga el favor. Solo están aquí parqueados y no hay espacio para nosotros parquearnos. Que nos haga el favor. Solo están aquí parqueados y no hay espacio para nosotros parquearnos. Que nos haga el favor. Le dijimos al comandante de la Policía de Tránsito. Le agradezco ahí su colaboración. ¿Qué pasó? Al Teniente Calderón, para que le prestara mucha atención a eso, porque definitivamente ha hecho buenos operativos. Ha sido bueno, se ha pasado de la raya al Teniente porque le ha dicho a los taxistas, retírese. Pero ahora van a llegar es con comparender en mano. Y van a ir a sancionar taxistas. O sea, se gana un taxista un poquito. Resulta que, ¿qué se gana? Lo que se gana lo va a pagar en un comparendo por no ser ordenado. Yo estoy de acuerdo en que hay unos conductores de taxistas que son señores. Y por eso yo los respeto y los aprecio. Porque son verdaderos profesionales del volante. Los otros son vulgares choferes, taxistas, oliendo a feo. Ni se bañan. No se echan ni desodorante ni ácido de batería si quieren las taxistas para que no les huela feo. Tampoco. Y manejan en camisilla. Son mal hablados. Son unas bestias completas. Pero la mayoría de los taxistas de Bucaramanga, gracias a Dios, son verdaderos profesionales del volante. Asesorías educativas Felipe le tiene la oportunidad a su hijo, a los estudiantes de sexto, séptimo, octavo y noveno año de bachillerato, que se nivelen. Que no se queden atrasados porque pueden perder el año. Clases personalizadas de química, física, matemáticas. Por eso aprenda matemáticas con asesorías educativas Felipe. Felipe es 6, no, perdón, 318-283-0436. Llámelo para que tenga la oportunidad de aprenderlo mejor en química, en física, en matemáticas, en cualquier materia. Asesorías educativas Felipe, 318-283-0436. Seguimos en impacto. ¿Cómo fue que resultó asesinado José Rafael Quiroz Mejía, de 46 años, que estaba tomando cervezas el domingo en la Plaza Guarín? Estaba tomando con su agresor, quien habían tenido una discusión anterior, el agresor sacó y le propinó un tiro. Afortunadamente salió corriendo, pero al salir corriendo, el delincuente lo persiguió y le dio otros cuatro tiros en la cabeza, en el pecho y en diferentes partes del cuerpo que le causaron la muerte de manera inmediata. Esto fue en la calle 33, frente a la bomba Guarín. Seguimos en impacto. Al rata lo capturaron, tenía un revolver 38 largo, lo capturaron con el revolver. Ahora tienen que pagar más o menos unos 25 o 30 años de cárcel por la sevicia con que mató. En Sanquín, ¿cómo fue que la policía capturó a una mujer y a nueve hombres? No, perdón, eso fue en Barichara. Que le daban la muestra gratis a los turistas para que, mire, esta es marihuana de la buena, esta es marihuana de no sé qué, hay como cinco variedades de marihuana, y perica y bazucos y de todo lo que vendían. Hicieron un excelente trabajo de inteligencia y qué bien porque capturaron todos esos miserables que hacen que armaran a los santandereanos. Ratas que van inclusive desde aquí de Bucarabanga a vender. En bicicletas y motocicletas para abordar a turistas y estudiantes. Es una acción que logra de manera muy contundente afectar las finanzas, estamos hablando de que casi que semanalmente estaban vendiendo más de 30 millones de pesos y en una acción conjunta con diferentes actividades durante el transcurso de la semana contrarrestamos todos los fenómenos del microtráfico. Según las autoridades, la información suministrada por los ciudadanos a la línea directa 123 fue vital para dar inicio con estas labores investigativas que dieron como resultado la directa afectación al tráfico local de estupefacientes en el departamento de Santander. Los 10 capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Séptima Seccional de San Gil por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. En caso de ser hallados responsables, enfrentarían una pena entre los 3 y los 9 años de prisión. ¡Qué bien por ese trabajo! ¡Excelente lo que hace la policía! Bien, Capitán Richard Guzmán, lamentablemente se está disparando porque General Libreros bajó la guardia. ¿Qué pasó? Estaban haciendo operativos sorpresas de requisa en los semáforos con policías de tránsito, con mujeres policías, con policías de vigilancia y requisando no solamente a los motociclistas, sino requisando la moto, requisando el motociclista y el pasajero también, o el copiloto, porque es que no entiendo por qué hay tantos ratas armados con cuchillos, con revólveres y en moto, haciéndonos que arman a los buenos motociclistas. No, hay que darle duro a todos esos ratas miserables. Saludos también para el Capitán Ardila, que está en sintonía en este momento. Por favor, en este momento no es hora de llamar. Don Hanner. ¡Qué pena, Don Hanner! Usted que es televidente, que está en la sintonía en este momento. Muy amable. Ah, bueno, ya le dijimos al Teniente Jonathan Calderón. Saludos también. Ah, bueno, hay una denuncia que se la vamos a tramitar al general. Saludos a esta hora para, en la Isla Margarita, para Mireya Valencia Moscoso, que está en la sintonía en la Isla Margarita, la Isla de Margarita, sí, señor. Sintonía. Saludos, motero. A Eduard Adolfo, de lo que pasa en Caramanga. A Manuel Antonio Caro, en San Antonio del Táchira. A Antonio Muñoz, en la ciudad de Bogotá. Al médico Miguel Rodríguez, quien dice que mañana van a ir los cortes programados de energía en Girón. A Jorge Rueda, conductor de un bus de la UDES. A Charlie Yusen Ham, que es el empresario de las telas y de las confecciones y las camisas. A doña Rosa Obrero, de la vereda Bericute. Ya la saludé, ¿no? A Juan Carlos Rojas, director de noticias de Televisión Ciudadana. Anela Romero Villamizar, nuestra luchadora. A Luis Yelarcón, de las discotecas, que nos está sintonizando en este momento y que hizo un excelente reporte sobre lo que ocurrió esta tarde en Bucaramanga desde la 1 y 30 de la tarde cuando los comerciantes del centro de Bucaramanga y de los establecimientos nocturnos protestaron por esa ridícula y arbitraria medida del alcalde de unos horarios que confunden a la gente y además unos horarios de cierre de establecimiento que están haciendo echar personal a la calle, a los meseros, en fin, a todas esas personas que trabajan de noche como domiciliarios, como panaderos. Tienen una cantidad de problemas porque están entrolando mucho la gente, están molestando mucho. Seguimos en impacto. Veamos a continuación cómo en la carrera 15, con calle 31, un habitante de la calle se trenzó en pelea. Este señorito mató a otro de varias puñaladas, consumidores de vicio. Ahí está en la carrera 15, pero no, esto fue con calle 34, junto frente a la plaza de Mercado Central. Este es el delincuente que mató problemas de droga, problemas de vicio, lo que se ve y hoy se evidenció. Están ocurriendo muchas muertes. En Piedecuesta mataron a otro muchacho hoy. En menos de seis horas mataron cuatro personas en el área metropolitana de Bucaramanga. Se está incrementando fuertemente la violencia. Seguimos. Mire la policía cómo capturó a este rata rompe de vidrios. Usted, señor abogado Alfaro, que está acostumbrado a dejar el carro por ahí, mientras hace una diligencia un momentico y deja el maletín en el carro con el portátil. Pues vea, si vio a este rata, pégale la denuncia en la fiscalía porque a este delincuente lo cogieron, le pegaron unas caricias de lo lindo. Rompió los vidrios de este carro, se robó unos portátiles, se robó otros elementos. ¿Con qué rompió el vidrio? Vea, con este punzón. ¡Pin! Un golpecito que le dan con ese punzón y el vidrio estalla de una vez. Rompe y mire lo que robó. Celulares, avanteles, tabletas, en fin, todo lo que usted deja dentro del carro, señor abogado Alfaro, que ahora viene con nuestro amigo juvenil. Ahora, mire, este es el rata, claro. Eso hay que prestarle la denuncia porque si usted lo ha visto y le han robado, le han roto los vidrios de su carro para sustraerle algunos elementos, este es el delincuente, este es el rato. No, es lo que pasa, él se llama juvenal, pero yo le digo juvenil, que está cada día rejuveneciendo. Saludos. Bueno, en Plato, Magdalena, 17 socorranos que estaban en excursión resultaron afectados porque el bus en el que venían se volcó. Más de 17 resultaron, perdón, 34 personas venían en el bus, pero 17 resultaron heridos. Este fue en Plato, Magdalena. Viajaban ayer hacia las 4 de la tarde ya de regreso hacia Bucaramanga cuando el bus, al parecer por esquivar un hueco de un motociclista o en un microsueño, se salió de la vía y se volcó en la jurisdicción de Plato, Magdalena. En Piedecuesta, en donde usted le gusta, allá en el barrio Ollo Chiquito y en el barrio Divino Niño, la comunidad está bastante afectada. ¿Por qué razón? Porque resulta que hay cualquier cantidad de viciosos, cualquier cantidad de ratas que meten vicio alrededor de una escuela. Pero gracias a Dios la comunidad denunció todos esos sitios donde venden droga. La policía hizo un trabajo investigativo buenísimo y vendían droga. Y piensa que porque tiene una vivienda y venden droga que no va a pasar nada. Cuidado, usted le arrienda a los que son jíbaros porque puede perder la casita como estas dos familias que en Piedecuesta vendían droga y perdieron su casita porque se le declaró extinción de dominio. Dos familias de Piedecuesta tuvieron que perder sus viviendas y quedar literalmente en la calle. Las autoridades los expropiaron al encontrar reincidencias en la venta de estupefacientes en estos lugares. Específicamente se comercializaba estupefacientes. Esos son los motivos por los cuales se hace una aplicación de la ley que extingue el dominio. El acto de extinción fue proferido por la Fiscalía Novena Especializada sobre las viviendas ubicadas en los barrios Hoyo Chiquito y Divino Niño. Con el ánimo de que allá no se vuelva a cometer ningún ilícito o algún hecho criminal por el cual se le hace la extinción. Es decir, quitarle la propiedad. Eso es lo que ocurre. Esto fue lo que hicieron en el barrio Hoyo Chiquito y en el Divino Niño que viven por la policía por ese trabajo y la comunidad que está denunciando. Porque si usted no denuncia y se queda callado cuando usted ve que a una casa entran demasiada gente extraña o que entran muchos carros, muchas motos y no sabe qué es lo que hacen ahí, llame a la policía para que hagan un buen operativo o llámeme a mí porque hay algunos policías que son vendidos, si es cierto. Hoy se protagonizó o se realizó la marcha de los comerciantes que pide la derogatoria del decreto 0008 en donde el alcalde de Bucaramanga pretende perjudicar y quebrar a más gente. Escuchemos el reporte que hace nuestro amigo Luis Girriaño. Seguimos esta tarde en esta marcha pacífica que hace el gremio nocturno en la ciudad de Bucaramanga. Vamos por la calle 36, entre carreras 16, 17. Ahí vamos marchando por el derecho al trabajo, como ustedes lo pueden ver, señores televidentes. Estamos en una gran marcha pacífica con todo el gremio nocturno de la ciudad de Bucaramanga y bueno, y tenemos uno del gremio de discotecas en la ciudad de Bucaramanga. Don Edgar, ¿cómo le va? Una feliz tarde para Impacto, cuéntenos. No, aquí en la marcha que estamos organizando porque el señor alcalde nos tiene quebrados aquí en la ciudad de Bucaramanga con ese nuevo decreto que sacó. ¿Qué le están pidiendo ustedes al alcalde? Aunque nos deje el mismo horario o que nos suba una hora, la problemática de ese negocio con las ventas de vicio, nosotros vendemos vicio, nosotros le damos empleo a la gente de la universidad, le damos empleo a toda esa gente y hemos ya sacado más del 70% de los empleados. Bueno, ese es uno de los dueños de discotecas que se ve afectado por este gremio, por este decreto que tiene el señor alcalde en la ciudad de Bucaramanga, por el derecho al trabajo. Ahí está pues toda la gente que se ve perjudicada. ¿Por qué se ve perjudicada usted con este decreto que tiene el alcalde? No, pues imagínese, me dieron el sueldo, horas de trabajo, no nos sirve, nos tiene perjudicados porque nosotros de la vía nocturna dependemos de muchas familias, debido a eso pues han recortado lo que es el sueldo, las horas. Ahora estamos de acuerdo con esos decretos que saca el alcalde. Bueno, otra persona que se ve perjudicada con este decreto. Bueno, esto fue lo que ocurrió, discúlpenos, mañana vamos a pasar todos los videos de cómo fue la protesta, de cuáles son los carteles que le mencionaban, le recordaban al alcalde el perjuicio que le está causando a la ciudad, al alcalde Rado Fernández, está bien que combata la corrupción, pero no joda a la gente, no acabe con el empleo, no acabe con la empresa, porque si aquí usted sigue actuando de esa manera resulta que se van a ir los inversionistas, van a montar negocios en otro lado, irse va a perjudicar el municipio porque tampoco va a recibir impuestos de industria y comercio, y no va a haber empleo en la ciudad, y en cambio sí se va a incrementar la delincuencia. Saludos para Oscar Pulido, que está en la sintonía y desde la isla Margarita me escribe Mireya, que no es moscoso, es Mireya Valencia, Iones, Mireya Valencia, que está en la sintonía de la isla Margarita. Saludos motero para todos, feliz noche, Dios los bendiga. Aquí termina, Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.